Estoy empezando a sospechar que el gobierno de Bernardo Arevalo va a ser de esos de donde no va a haber día sin que nos decepcione, bueno igual que todos los demás, solo que disfrazado de diferente forma, se los explico. Creo que todos recordamos que la iglesia evangélica fue la que estuvo en contra del movimiento Semilla y por supuesto de la candidatura de Bernardo Arevalo, pues bueno, él acepta una invitación de esta iglesia y solo falta que acepte también una invitación de casa de Dios, aunque tengo entendido que ya también la frater lo invitó, a ver que le responde, pero lo que cuestionamos es por qué comportarse de la misma manera de los demás gobiernos, nosotros votamos con Bernardo Arevalo porque él representaba un cambio, algo diferente a lo de todos los demás gobiernos que hemos tenido, y él viene y abraza a todos esos mismos, a la iglesia evangélica y al cacif, sí, ahora recordemos que la ministra de energía y minas que ellos proponen es una persona muy malintencionada, Anaite Guardado, su propuesta como ministra de energía y minas ha demostrado que está en contra de las personas que protegen el medio ambiente y ustedes como movimiento Semilla han apoyado a Bernardo Caal, entonces esto es algo contradictorio, ya que esa ministra está en contra de las personas que ustedes han apoyado, su propuesta como ministra de comunicaciones, Yasmín de la Vega, pertenece al cacif y recuerden que si fuera por el cacif ustedes no fueran presidente y vicepresidente electo, el cacif ha estado en contra de su candidatura desde que inició, y ustedes vienen y se abrazan con ellos, y ojo no me malentiendan, yo estoy a favor de que se respete la democracia y que tomen posesión, pero si estoy en contra de la corrupción que nos ha carcomido por muchísimos años a todo el país, así que soy un ciudadano normal que se dedicará a fiscalizar este gobierno que tantas expectativas ha tenido, y le pido a usted guatemalteco que se pronuncie que usted en contra de algo que este gobierno empieza a hacer mal, sea usted y alce la voz, recuerden el presidente y el vicepresidente y por supuesto los ministros son empleados de nosotros y están obligados a respondernos y a trabajar por el bien del país. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.